Bienvenidos un día más a para el rey de segundo vídeo del día el primero cosas insólitas en batalla de gallas y ahora tenemos los inicios de cr o duki la mierda más real en las batallas de rap del canal de bard freestyle os dejo el link del vídeo de su canal en la descripción para que le deis amor sin mi carita yo no conozco a cr o las batallas de los gallos mira que llevamos dos años viendo batallas de gallos junto a mí pero nunca he visto a cr o batallando entonces me ha parecido un vídeo que puede ser muy interesante ya que es nuevo para mí y no sé si para vosotros vamos al fucking lío ya lo sabéis que si la habéis visto verla conmigo de nuevo si no juntos de la mano por primera vez 3 2 1 let's fucking go a ver bard free nuevo canal en para el trek nunca habíamos reaccionado a ver bueno intro épica donde toque modo todo el depo a ver todo el hermano Tiene, tiene, tiene su puta magia, ¿eh? R.O. no lo reconozco así, te lo juro, ¿eh? O sea, no sé hace cuánto tiempo es esto Bueno, pedazos de latación que tiene, ¿eh? ¡Uh! ¡Dudísimo el C.R.O. era el cabrón, ¿eh? ¡Ah, ya, ya, ya! A ver ¿Es Midel o no es Midel, no? ¡Oh! 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 El guerrero tenía mucho estilo el cabrón, ¿eh? ¡Ojo! ¡Eh! ¿Quién estaba ahí de toque? ¡Oh! 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 que vean como excita, para vean como hace super rap mi ejercita, te excita lo se, quemo CHC, no lo ves cuando entras a robos de eso por estrés, te mato el estrés, como si fuera marihuana, para mi CD lo escucha a la putísima de tu hermana, se moja en su cama, tocando mis temas, vos sos un novato, con vos no tengo problemas, así que le doy a este, yo traigo la peste, que eres del sur, del norte, también traigo del oeste, el lukita, vos estás en las redes, famoso, famoso, la fama me la dan ustedes, tarados, yo cuando lo doy. Tremendo cerreo, mira de la grita, me ha molado mucho. Llevo, llevo. Vale, venga, cerreo, el cerro cuando lo hice en tiempo, se cega, se cega y sigue. Bueno. Tienes muchísimo estilo el jodido cerreo, eh. Ah, bueno, mira, por fin a parar con el tiempo. Dale. Yo represento la retina, materia prima, bajando tu autoestima, hey, y no te lo digan, haciendo mierda que viene cerrando como mando la aspirina. Oh, mi barria bioactiva que te inspira, este pibe las esquiva o te derriba. Si tuviera lo que tener de cachete en rap, sería lo mejor que Argentina. Ay, la puerta, no me lo cortes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No!